Recuerda que te lo dije Que no había nadie en el mundo Que te amara más que yo Que mi amor era sincero Ni un capricho pasajero Ni tampoco una ilusión Tú dudaste en mi cariño Y escogiste otro camino Pero todo te falló Hoy te quedas en la nada Solito y abandonado Y destrozado el corazón Ahora quieres volver Y me juras Que ahora se olvide Todas las penas que pasé Pero pa' qué volver Y al restianar la herida Y al darte nueva vida Lo volverás a hacer Te vas a quedar queriendo Chiquito Recuerda que te lo dije Que no había nadie en el mundo Que te amara más que yo Que mi amor era sincero Ni un capricho pasajero Ni tampoco una ilusión Tú dudaste en mi cariño Y escogiste otro camino Pero todo te falló Pero todo te falló Hoy te quedas en la nada Solito y abandonado Y destrozado el corazón Ahora quieres volver Y me juras Que ahora se olvide Todas las penas que pasé Pero pa' qué volver Si al restianar la herida Y al darte nueva vida Lo volverás a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!